¡Ja, ja, ja! Me da gusto verte aquí, buen Luis. Y ese milagro, tú nunca te acercas a los amigos. Eh, el caso es que necesito información. Y todos aquí me dicen que usted es el bueno. Tenemos suerte de tener aquí a un hombre como Don Is. Yo me inclino ante él, todo sabe, todo aprende. Y si no lo inventa, más si no, Don Is. ¡Ja, ja! Pues dicen, dicen, pero este buen Luis, buen Luis, siéntate, hombre. Tómate un cafecito, te pareces al final de tu viejo. Así era como tú, con cara de saltito, pero como desconfiado, penoso, no sé qué. Solo quería preguntarte a quién puedo acudir. Me dijeron que, que su sobrino... Ahí está, ya apareció el peine. ¡Ahí está aquello! De veras que pueblo chico, infierno, grande. Ya sabes que mi sobrino tiene problemas. ¿Qué me quieres preguntar? Yo no sé nada. Cualquiera puede ser mi familiar y hacer cosas que no están bien. Pero ese chamaco vale oro. Quería información acerca de... Puchi, solo eso faltaba. Que su oficina te dé datos indiscretos y que lo queme a él. Es que cobra por las becas. Por los trámites de las becas, que no es lo mismo. Pero eso está mal. ¡Ahí está! Pues si lo sabes, get out on the hair. Otra cosa, mariposa. Ok. Gracias, Donish. Del agua mansa, líbrenos Dios. Es que ese estudia. Y la gente de ahorita cree que porque estudia. Lo sabe todo y tiene derecho a todo. Siempre le ha tenido tirria a mi sobrino. Y ya me habían dicho que es él el que está organizando ese movimiento contra él. Total, a cualquiera nos puede pasar que se meta en un lío un pariente. ¿Y nosotros qué? Ah, exacto, exacto. Como su noviecita de ese buen Luis. Hace meses que nos jala en la calle y que tiene inflamación. Sí, inflamación. ¡Ja, ja, ja! Inflamación. Vas a ver cómo en unos meses se le quita la inflamación. ¡Ja, ja! Y el buen Luis va a ser papá santito. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda, honesto? ¿Qué haces? Tomando el fresco, madre. Está loco el clima. Un rato calor, otro rato sufridito. Te vine a ver porque tú me puedes orientar. Estoy en busca de información pública. ¿Qué te parece? Ah, pues tienes que acudir a una unidad de acceso a la información. ¡Chistos! ¿Y dónde hay una? El gobierno tiene que tener. Y también el poder legislativo, o sea, los diputados. Y el poder judicial, o sea, los jueces. Los 106 ayuntamientos, la Comisión de Derechos Humanos, la GUADI, el IPPAC, el Tribunal Electoral, el INAIP, los partidos políticos. ¡Uy! Hay un montón. Todos ellos tienen unidad de acceso a la información. ¿Y una vez que yo sepa a cuál unidad voy a ir, qué? Pues presentas allá tu solicitud. ¿Y cómo? Pues de muchas maneras. Llenando formatos. Señale con una X la opción correspondiente. O por escrito libre. Mire, me llamo el buen Luis y quiero pedir que por favor me digan, o por comparecencia, yo, el buen Luis, aquí presente, por no poder hacerlo de otro modo, o a través de la informática. Correo electrónico, internet, mundo digital. ¡Mundo digital! ¡Mundo digital! Está fácil. ¿Y cuándo me van a contestar lo que pregunto? En doce días te dicen que peche. ¿Y es cierto que cuando te dan la información, te lo dicen directamente? ¿O te dan copia fotostática de documentos o copia certificada? ¡Eh! Hasta en CD te lo dan. Todo muy moderno. Pero, ¿y si no me dan la información? Te vas derechito al INAIP y ellos te echan la mano. ¡Ah, más que bien! El caso es que consigas la información que necesitas. Es su obligación de ellos darla. Ok, honesto. Me ayudaste más que un folleto. Oca, chavo. Que te vaya bien y que consigas lo que quieres. Oye, es cierto que sigues andando con la lupita. Pues ahorita me convierto en una unidad de acceso a la información privada y te digo que me voy a casar con ella. Ya urge, chavo. ¿Qué onda, chavo? ¿Ya lo pensaron? Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Me parece de conciencia el que tú tengas paciencia, pero que con gran presencia vida siempre transparencia. La información, cuando es verídica, nos dice mediante datos lo que sucede o no sucede en la vida del hombre. Pero de poco sirve tener la información si el individuo no la utiliza en lo que le conviene a él, a su familia, a su comunidad, etc. Así que la pregunta de hoy es... Si quieres saber algo, ¿pa' qué lo quieres saber? Respuesta. La información es para usarla. Maestro, ¿y si nadie nos quiere dar la información que necesitamos? Está bien, está bien. Te dejaron a mis sobrinos sin chamba. Está bien, está bien. Ahora cualquier güiro tiene celular hasta los acusones. ¡Qué mala onda! Mala enteraña el chamaco ese. Pero la va a pagar. Aquí lo haces. Aquí lo pagas. ¿Pues qué hizo? Siguió averiguando no sé qué maldades que le hacía a mi sobrino. Y no sé qué de las becas que le hacían que vendía. Porque mi sobrino no vendía. Pedía donativos y te conseguía tu plaza. Buscó por todos lados. Registró. Averiguó. Pues conmigo no se acuerda que me vino a ver aquí al café un día. Sí, con tremenda cara, pero vino. Yo lo que estaba buscando era su bien. Pero como no encontró nada para reventar a mi sobrino, se fue a buscar información acerca de las becas y no sé qué. ¿Quién sabe hasta dónde fue a preguntar? Ah, creo que fue a averiguar al INAIP. Pues claro, seguro que ese lugar es solo para quejas de cuando alguien le hace trampa. No es verdad. Cuando se te niega información a la que tienes derecho, el INAIP te asesora. Te ayuda a conseguir la información que necesitas en tu vida. Por ejemplo, ahí puedes averiguar si no te lo quieren decir en otro lado. ¿Por qué pusieron unos topes en la esquina de tu casa?